Bueno, esta feria se hace el segundo sábado de cada mes. En realidad es feria de zona norte, popular y solidaria. O sea, precios totalmente populares. Y bueno, participamos tanto organizaciones como particulares. Y se vende de todo, desde comida, así que se pueden acercar con el mate. No sé, repostería, ropa, calzado, plantas, saumerios, todo tipo de cositas. A veces nos invitan, por ejemplo, el sábado pasado fue la de San Francisco, del CAPS. Porque por lo general nos acompañan las chicas de los CAPS. A nosotros, por ejemplo, Maru, Magui, siempre están ahí acompañando. Y bueno, y sí, por ahí participamos en otras. La mayoría somos de aquella zona. Maricel, por ejemplo, vino de otra zona invitada. Y bueno, ella va a ser la primera vez que participa esta próxima. Pero sí, somos todas organizaciones, merenderos. Y vecinos también particulares que, bueno, que se han ido sumando. Somos unos cuantos. Yo me dedico a hacer alfajores, artesanales. Y bueno, la expectativa, o sea, nada, estoy ansiosa, estoy esperando el día. Yo pertenezco a Estrellita Roja, que es un espacio comunitario. Estrellita Roja MTL. Y bueno, y nosotros vendemos más que nada ropa. Y por ahí algún calzado. Todo para juntar fondos para el merendero, digamos. Para el espacio. Ahora estamos, por ejemplo, juntando para la fiestita del Día de las Infancias. Así que, bueno, se vende lindo ahí. Es una linda zona la Plaza San Martín. Y así que se vende bien. Los conductores son Débora García. Sí. Y Ariel Gutiérrez. Los animadores ahí, qué sé yo. Y varios números musicales. Sorteos de cada stand. Se sortea lo que cada participante vende, digamos. ¿Pueden sumarse? ¿Cómo tienen que hacer? Sí, sí. Se pueden comunicar por ahí con las chicas del CAPS Cuchilla. Se hace, en realidad, este tipo de ferias se hacen en todas las zonas de la ciudad. Por lo general, los CAPS son los que acompañan, digamos. Pero en nuestro caso, bueno, se pueden comunicar con el CAPS y preguntan por el tema feria. Y, bueno, ahí tenemos un grupo de WhatsApp donde organizamos todo. Bueno, algunas de las chicas ya tienen sus tareas designadas, digamos. Que una se encarga de contactar a los medios, otra de conseguir los tablones y gaseos que se utiliza para las que venden comida y eso. Y, bueno, se pueden comunicar por ahí. Es el próximo sábado, 15, de 2 de la tarde a 5 de la tarde en la Plaza San Martín.